Como parte de la visita a la provincia Artemisa, la viceprimera ministra de la República de Cuba, Inés María Chapman, visitó la fuente de Abasto Huerta Frontera, un sistema híbrido que suministra la comunidad de Nequén Viejo del municipio de Mariel con más de 900 habitantes. La gente de Mariel, te pusieron unos paneles solares, cambio de matriz energética, agua no vas a tener, sigue con lo mismo, es el cambio de matriz energética, no es que te resolvieron el problema, el agua, porque aquí es donde está, acuérdate que el detalle está ahí. Para darle seguimiento a las tareas del gobierno en cuanto al cambio de matriz energética del sistema. Mira Mariel, lo que te llevaron, unos paneles solares, agua, no, agua no, paneles solares. Además, precisó la continuidad de tres proyectos en desarrollo. Tres proyectos en desarrollo, el que no sepa nada en Mariel para fin de año. Como la conductora de La Boca, la conductora de Cabañas y la terminación de la rehabilitación de la planta Mariel y Mojica con nuevas pompas de importación. También recorrió la comunidad Nuevo Mariel, donde evaluó la obra de instalación de tuberías. Mira la obra de instalación de tuberías, de aquella manera que te dije, terminación, calidad, no, no, tú vas a vivir en el fanguero, en el salidero y todo eso, la vida entera, forevermente, forever like. Para el abastecimiento de agua con 1.6 kilómetros de redes. ¡Wow! 1.6 kilómetros de... ¡Wow! Mira cuántos visitantes hay, mira. Agua, que es lo que ellos están evaluando, no hay. Yo no vivo allí, yo no vivo allí. Pero agua, que es lo que ellos están debatiendo y lo que están visitando, contratando, no hay. Mira cuántos jefes hay, cuántos visitantes. Ese es el show. Bienvenidos al circo. Welcome to the Circus. Beneficiar alrededor de 2.000 habitantes. El periplo continúa en el embalse Pinillo y se... El periplo siempre me suena... Échame periplo para atrás, para que vea la... ¿Eh? Échame... ¡Eh! No se parece. ...seguido en el bosque martiano del Ariguanabo, un sitio que acoge la historia de nuestro apóstol y fomenta la cultura... Pero si Martín nunca estuvo por ahí, no seas mentiroso. No seas mentiroso, que yo conozco Martín de una vida, nunca estuvo ahí. ¡Egencia locura! ...el cuidado del medio ambiente, espacios que continúan formando parte de la tarea vida. Hay avances... ¡Ah, hay avances! ¡Mariel! ¡Mariel! ¡Hay avances, Mariel! ...es realizadas en función de los recursos que tenemos en el país. ¡Wow! Vite cómo ella te habla, ella es la mostracera. Ella ve esta directa, ella sabe que a nosotros nos gusta que hablas. Ella es amor, ella es puro amor. Mira cómo... Inés María Echamay es la única persona que pudiera explicarme a mí que voy a morir sufriendo las penas más crueles del mundo y yo voy a irme contento, voy a irme satisfecho. Como la gente se va de atención a la población de Marianao. Porque ella viene y te dice... Nosotros estamos aquí y hemos escuchado a varios vecinos que nos han dado sus quejas y nos han dejado sus planteamientos. Nosotros aquí le hemos dicho al gobernador que para el próximo mes, en la reunión del Grupo Temporal de Trabajo, vamos a determinar enviar una serie de recursos a esta provincia que en primer orden deberían cambiar y acelerar los planes ejecutados. Agua, no vas a tener. Incluso puede que te mueras pa'l carajo, pero se está haciendo lo máximo, se está haciendo un gran esfuerzo porque te vayas. Pero que no te vayas todos, todos de tu familia, que dejas a alguien para que le mandes dinero. Y nosotros aquí lo que te obligamos a irte es revendernos las cosas. Y es un negocio que tenemos ganar-ganar. Es por esa razón que el agua no te la voy a poner. Puedes estar toda la vida hablándote del agua, pero cuando abras la llave lo que no va a salir es agua. Puede que en algún momento la llave del fregadero tosa cuando tú la abras, pero agua no va a salir. Entonces nosotros consideramos el compromiso que dice, hermano, mira cómo ya te habla. Es como que... Y uno de los temas que intercambiamos es la necesidad de concentrar los esfuerzos en algunas de las obras que ya han comenzado a ejecutarse y que por los problemas del déficit de recursos materiales... Mírala, 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 mírala... como, mira y ella me trata también con mi nombre Carlos Gabriel, que aquí estoy, no te pases yo no hablo así, amor mío pero como que tú no hablas así amor mío, mírate ahí si te estoy escuchando, amor te estoy escuchando como es que tú le estás explicando a la gente que agua no va a tener o sea, si tú le estás explicando a la gente yo le estoy traduciendo porque tienes que recordar que a veces la terminología con la que tú le comunicas al pueblo, el pueblo pues no lo entiende, y yo vengo aquí y le digo en la directa, lo que ella te quiere decir, es que no vas a tener agua, continúa la misma vida, en el mismo lugar con los mismos hey baby hey baby, hey baby esta es la mejor directa de la comunidad cubana, visitada por todos estos seres y principalmente del combustible no hemos podido viste, agua no vas a tener pero viste, reales, financieros y principalmente del combustible no hemos podido, no se ha podido terminar pero viste, agua no vas a tener pero es como un swing, es como una no es decirte, te voy a meter el pie ya no, mira, yo te voy a meter el pie y yo, méteme pudimos percibir ya que ahí están funcionando los equipos de bombeo que fuimos a dos pero hay otros más que están funcionando con paneles fotovoltaicos tú sabes por qué Inés María no la van a destituir ni a renovar, ni a liberal porque con qué corazón con qué corazón tú le dices Inés María voy a cambiarte y que tiene un impacto positivo en parte de la población digo en parte porque todo no está resuelto hay lugares donde no llega cuáles son esos lugares a los que no llegan es más, olvídate de los lugares a los que no llegan porque la lista va a ser en fin dime los lugares que sí llega el agua con este sistema y hay que buscar también otras alternativas qué hacemos para que siga el abasto a la industria y siga el abasto a la población y hemos intercambiado son las medidas de seguridad de todo lo que tenemos que tener para cuidar nuestros embalses la jornada concluyó en el complejo recreativo concluyó en la wherever life hay unos papelitos unos reconocimientos local que muestra casi la totalidad de su recuperación Charman enfatizó en seguir trabajando en un grupo de acciones para recuperar y preservar la infraestructura mira, le toca a esos compañeros renovar todo eso mira, tienen que enfrentarse a las labores no queda un joven ahí en todo eso mira, échate el paisaje échate el paisaje nos quedaban tres jóvenes en el poblado y se fueron todos a dos le llevó el parol y uno se decidió por la frontera ¿quiénes están aquí? los que no tienen salud para agarrar por la frontera y no se deciden y no tienen quien lo sabe ¿ves lo que te digo? ¿con quién ustedes van a echar a andar las ideas esas que ustedes tienen? el medio ambiente las áreas forestales y la cultura en cada escenario de nuestra provincia wow, y la cultura en cada escenario ¿cómo esta mujer pasó del agua a la cultura en cada escenario de la provincia? medio ambiente las áreas forestales y la cultura en cada escenario de nuestra provincia ¿cómo ella pasó del agua para la cultura en todo lo que decía es verdad lo que dice Kuki La Mostra Kuki La Mora La Mostra la Kuki La Mora es verdad lo que dice Kuki La Mora la cultura no tiene momento fijo fíjate ahí está la del agua hablando del agua y de momento te dicen la cultura en todos lados ¿qué significa la cultura en todos lados? que de momento hay una actividad cultural por ejemplo porque están hablando del agua y que la cultura cuando mezclan las dos cosas es como que vamos a hacer una actividad cultural porque vino Inés María Charman todo está vinculado al tema del agua y la poesía es que sed que sed oh que sed la pipa llegará cuando llegará la pipa llegar es la pipa llegó llegó la pipa llegará cuando llegará la pipa si es que la pipa llega con agua la pipa agua ya llega si es que llega cuando llega la llega con agua no llega con agua cuánto me toca si es que el cubo que pesa y el cubo que pesa con agua no pesa con agua que la pesa y viene que el cubo que viene que va y la bodea que viene que se gasta y el agua que se cae por la calle? ¿Y será que me quedo pensando en medio de todo ese esfuerzo que estoy haciendo para caer el cubo de agua y toda esa agua que se cae en la calle si se pudiera aprovechar no tocar a pasar agua por vecino? Y todas esas cosas que vienen y van. Y el agua de la pipa que viene y va. Ok, perfecto. Actividad número uno pasada. Actividad número dos. Siempre en todos los municipios hay un cantante, un compañero ahí de cultura. Siempre en todos los municipios hay alguien que ama la canción. La canción. Y la quiere echar. Y entonces lo invitan y ese compañero viene y nos mete aquí. Porque viene y nos dicen y ahora el compañero y ahora el artista aficionado de nuestra localidad Chucho Rolito Salvaje nos deleitará con un tema de su propia autoría para esta ocasión. Y dice así. Mujer eres como el agua que he de beber. por mucho que me digas que me pondrás el agua yo sé que no vas a poder esa manguera me la empezó a meter Fidel y ahora también Canel Inés, ¿por qué me mientes? ¿Por qué me mientes Inés? Yo me quedo esperando esa pipa que prometes cada mes Mi columna no aguanta cargar un cubo de agua más Inés María dime que volar No quiero vuela Dime el agua ¿Dónde está? Repitan conmigo Agua Lo que queremos Agua En el barrio Agua No me des más muela Quiero Quiero Agua Ahí rico, rico y sabroso Señoras y señores Ahí está Seguimos con el espectáculo Porque hay que mezclar la cultura en todo momento Y después viene la entrega de los reconocimientos Que es un papelito que te dan Cualquier papelito ahí Impreso ahí con unos colores Que dice reconocimiento Al tipo más bárbaro El que más ha trabajado ¿Para qué te sirve ese reconocimiento? Para nada Pero es bonito La actividad se puede convertir en algo bonito Eso hay que decirte Es una realidad Vamos a ver